Gracias Patricia y tal y como les hemos dicho antes, un incendio en la pinilla de Fuente Alamo ha arrasado por completo una nave donde se almacenaban plantas aromáticas. Última hora, Álvaro. Hola de nuevo Nacho. Horas y horas de llamas han incendiado esta nave en la pinilla de Fuente Alamo. Alrededor de las 12 y media de la noche un vecino alertó sobre el incendio al que acudieron tanto la policía como los bomberos en la mayor brevedad posible. Se trataba de una nave con contenido altamente peligroso en este tipo de casos porque almacenaba romero y tomillo que al ser dos plantas finas las llamas se emparcían con muchísima velocidad. Una extinción que ha durado toda la noche y en la que no se descarta que los bomberos tengan que volver a acudir. Por suerte los daños solo son materiales y no tenemos que lamentar ni heridos ni fallecidos en lo que ha sido una odisea en llamas para los vecinos de la pinilla. Llamas, humo y horas de tensión es lo que se ha vivido tras un incendio en la pinilla de Fuente Alamo que finalmente no ha dejado heridos. Bueno, a la una de la noche empezó a rumorearse que había una nave en incendio aquí en la pinilla. Entonces más o menos ya cuando me indicaron más o menos de qué se trataba vi que no había daños personales ni daños de personas ni nada de eso. No, yo esta mañana cuando me he levantado me lo han comentado y hemos ido a asomarnos y hemos visto la nave todo en el suelo y el humo y ya no estaban los bomberos. Una noche entera han tratado los bomberos en combatir las llamas que se habían esparcido rápidamente por el tomillo y el romero almacenado en la nave. Y he visto que ahí no hay luz eléctrica, que no puede ser ningún cortocircuito. Pues tiene que haber sido alguna colilla porque los niños grandes se van por ahí a fumar y a beber. Una nave que está con un material altamente peligroso. Aún se desconocen las causas, aunque algunos vecinos creen que podría haber sido provocado. Porque ahí, ¿cómo se le pega a fuego eso? Es que eso yo no me lo explico. Tiene que haber sido provocado. Sea de la manera que sea. Ardió la nave, lo que valga la nave es lo que tenga dentro y ya está. No ha habido daños personales ni ha habido de nada. O sea que eso se puede, todo lo que no sea que haya daños personales y demás. Ahora con el fuego apagado y los vecinos tranquilos podemos respirar un poco más y apreciar que por suerte no se ha perdido ninguna vida. Amén.